Bueno, bueno, bueno chicos, tenemos con las nuevas armas de Kulvetaroth nueva meta para las armas elementales, para la mayoría de ellas al menos con la espada y escudo, que es la build que vamos a estar trayendo aquí, desde luego, sí que consiste simplemente ahora en equiparse las armas quejar elementales de Kulvetaroth que son, aparte de muy poderosas, pues te dan de base elemento crítico y después, en vez de equiparnos el set de Razalos plateado, que nos daba elemento crítico verdadero nos equipamos el set de Safijiba y punto hasta ahora, como sets elementales buenos, teníamos el de Safijiba y el de Razalos plateado los dos acababan haciendo un daño muy similar, pero el de Safijiba te hacías daño a ti mismo mientras atacabas con lo que directamente era mejor utilizar el set de Razalos plateado pues bien, gracias a las armas quejar, que son buenísimas ahora podemos llevar el set de Safijiba y elemento crítico en el arma no es elemento crítico verdadero, pero es elemento crítico que está muy bien y la combinación de las dos supera el elemento crítico verdadero de Razalos plateado para cualquier arma elemental, ¿vale? tiene el lado negativo que te puedes hacer daño a ti mismo mientras atacas y puedes ponerte en situaciones peliagudas así que si queréis jugar sin riesgo, pues el set anterior o si queréis jugar con menos riesgo, pues el set anterior de Razalos plateado sigue siendo muy poderoso, ¿vale? pero bueno, este set va a acabar teniendo algo más de daño así que vamos a verlo bueno, algo muy chulo es que el set de Safijiba es brutal, tíos está precioso como está y las armas quejar son bastante feas pero recordar que ahora ya podemos cambiar la apariencia de cualquier arma en cualquier otra por ejemplo, llevo la quejar de Kirin, la de Rayo pero le he puesto la apariencia de la espada y escudo del palacio gremial con lo cual pues puedes ir con estética chulísima, ¿no? bueno, dicho esto vamos a utilizar esta build que ahora os enseñaré pero lo primero que he de comentar es que vamos a utilizar un arma quejar de cada tipo la espada y escudo quejar de Rayo la espada y escudo quejar de Hielo la de Agua, la de Draco y la de Fuego y todas ellas las vamos a mejorar, ¿vale? hemos de coger la versión original de Kulvetaroth y después, pues, mejorarla aquí en la forja le damos a Mejorar Armas seleccionamos esas y las podemos mejorar a su rango maestro, ¿vale? y que suban hasta rareza 12 estas armas las podéis conseguir farmeando a Kulvetaroth original o si ya lo farmeasteis en su momento y tenéis materiales suyos como coraza de Kulvetaroth uña de Kulvetaroth o escama o este tipo de cosas pues en el maxifusionador las podéis cambiar por armas al azar y rápidamente vais a conseguir todas las que queráis entonces, estas armas quejar un problema que tienen es que son un puto coñazo de maximizar porque no solo les has de poner todos los aumentos y los espacios de aumentos y todo eso sino que luego les puedes poner optimizaciones para mejorarlas entonces farmear todo este proceso para maximizarlas va a ser muy duro pero os voy a hacer aquí una pequeña guía sobre cómo podemos farmearla y cómo podéis farmear estos materiales, ¿vale? para empezar, ¿qué vamos a hacer? de aumentos, obviamente, les querremos desbloquear todos los espacios posibles y yo qué aumentos os recomendaría ponerle uno es regeneración de salud para chupar vida con nuestros ataques y después, o dos de estados alterados que el primero ocuparía un espacio y el segundo dos para subir en total en 60 ese estado alterado o le pones uno de estado alterado que te ocupa un espacio y una afinidad que te ocupa dos espacios para subir un poco la afinidad si no quieres depender, para hacer críticos no quieres depender tanto de golpear puntos reablandecidos y todo este tipo de cosas puedes ponerte un aumento de afinidad puede estar bien en vez de un segundo de estado alterado yo voy con regeneración de salud el set es a Fijiba cuando atacas pierdes vida entonces si vas con aumento de regeneración de salud no vas a perder vida cuando ataques mientras golpeas al enemigo porque vas a chupar vida atacando, ¿vale? sin embargo, este set de Fijiba cuando atacas varias veces al enemigo y lo golpeas te regeneras vida automáticamente con lo cual, según como lo juegues si lo juegas más o menos bien no te hace falta ponerle un aumento de regeneración de salud y puedes irle a poner todo de mejoras de estado alterado pero el poquito daño extra que vamos a ganar yo la verdad no creo que compense el riesgo de ir sin el aumento de regeneración de salud se puede hacer, sí pero va a ser más arriesgado que ir sin, ¿vale? como siempre pasa con este aumento entonces estas armas les podemos poner optimizaciones para subirles o un poco más la afinidad o un poco más el ataque o un poco más el estado alterado vamos a ponerle las 5 optimizaciones de elemento estado alterado por así decirlo para subir en total cuando le hayamos puesto las 5 optimizaciones tendremos más 50 de daño elemental cosa que está muy bien entonces, ¿qué necesitamos aquí, no? pues para empezar ponerle espacios adicionales 3 veces para tener desbloqueados todos los espacios de aumento ponerle 1 de regeneración de salud y 2 de estado alterado o 1 de regeneración de salud 1 de estado alterado y 1 de afinidad y luego ponerle las 5 optimizaciones elementales entonces yo aquí, chicos me estoy currando el trabajo de ponerme todos los aumentos y tal, ¿no? de qué materiales necesitamos y aquí tenéis un pequeño resumen, ¿vale? los aumentos ¿qué materiales necesitamos? pues para ponerle el aumento de regeneración de salud necesitamos 7 pieles de trance curtidas 5 electrificadores letales cargados 5 huesos de ven espiritual anciano etcétera estos son los materiales que necesitamos para ponerle la mejora de estado alterado la mejora de elemento la primera vez esto, la mejora de elemento si queremos ponerla una segunda vez y esto si queremos poner una mejora de afinidad que son los aumentos que nos plantearíamos ponerle a este arma para mejorar los espacios y por lo tanto poder poner más aumentos de estos el primer espacio nos pide estos objetos de aquí volverle a poner otro espacio más nos pide estos objetos de aquí y el tercero no me acuerdo de cuáles sean los materiales y no lo puedo comprobar porque me faltan piel brillante curtida que son materiales de rayan curtido me falta farmearlo con lo cual no os lo puedo decir pero bueno si llegáis al segundo espacio y queréis poner el tercero pues ya veréis que materiales os pide es muy sencillo y para las optimizaciones elementales la primera vez que le pones la optimización elemental te pide estos materiales la segunda vez te pide estos la tercera vez te pide estos la cuarta vez te pide estos y la quinta vez te pide estos así que aquí tenéis pantallazo chicos de los materiales que necesitáis para cualquier tipo de aumento que os interese ponerle esta arma de nada tíos de nada esta es la hoja que yo estoy usando para orientarme un poco y bueno luego aquí abajo me pongo que monstruos según los materiales que necesito que monstruos me interesa farmear según los materiales que me faltan entonces al lío chicos bueno le he liado un poco con el audio por eso estáis oyendo la estúpida canción de la herrería que estoy hasta los cojones de ella pero es que le he liado no lo he puesto de una manera que ahora que ahora la lío pero bueno vamos a ver un poco esta build que llevo los adornos y tal aquí estáis viendo a la izquierda las piezas de armadura en el centro los adornos y a la derecha las habilidades totales como me quedan vale la build va a ser exactamente igual para todas las armas solamente que como voy con esta es mi arma de rayo pues voy con ataque rayo 6 a partir de una cicua que me da ataque rayo 5 y de un adorno de nivel 1 de ataque rayo si fuese la de agua pues cambiaría estas cosas por agua vale si fuese la de hielo cambiaría por hielo obviamente entonces por si no lo sabéis bueno si os fijáis vamos con 5 piezas del set de Shafijiba que es lo que hace este set pues esto nos da la habilidad desvelar dracovena real que cuando tenemos el arma desenfundada es decir todo el rato durante el combate tenemos más 40% de afinidad y tenemos más 150 de daño elemental también afecta estados alterados pero como no tenemos estados alterados pues elemental vale más 40% de afinidad y más 150 de daño elemental esto es muy poderoso pero viene con un lado negativo que es que cuando atacamos perdemos vida y al cabo de cuando si golpeamos varias veces seguidas al monstruo al cabo de un rato esa vida pum la regeneramos vale se nos regenera automáticamente entonces es interesante pero puede ser arriesgado porque a veces te quedas a baja vida de repente y estás en una mala situación por eso si os fijáis por eso vamos en el arma con el aumento de regeneración de salud porque por lo menos cuando golpeemos al monstruo regeneraremos salud este set de Shafijiba está muy bien y es muy poderoso pero puede ser muy arriesgado con armas por ejemplo como las espadas dobles o el arco que a veces atacas fallas con tus ataques con lo cual no regeneras vida pero como has atacado si que pierdes vida y luego como no has golpeado no te cuenta de cara después a regenerar tu salud con lo cual bueno con Spade y Escudo va súper bien con H cargada por ejemplo elemental también va muy bien con arco y duales igual habría igual si eres bueno sí pero si eres más intermedio igual puede ser un poco suicida incluso así que ya veré que ya veré que build monto para esas dos armas entonces bueno ya estáis viendo las habilidades se explican bastante solas vale ataque rayo la llevo a nivel 5 a través de la ciguayun adorno bonus de salud la llevo a nivel 3 a través de adornos antiplagas la llevo a nivel 3 porque el set de antiplagas 2 pues me he puesto un puntito más y voy con antiplagas 3 así ningún tipo de plaga me afecta voy con bonus críticos a nivel 3 bonus punto débil a nivel 3 para más críticos y más daño crítico instigador a nivel 3 también que me da un poco más de afinidad afinidad en total llego como a un 103% o 105% o algo así al golpear puntos reablandecidos hay algunas armas que ya quedan más afinidad y otras menos así que dependerá de eso si queréis poner un aumento de afinidad o no o si queréis jugar más seguro sin tener que golpear puntos reablandecidos obviamente vamos con acabado protector para tener pues como veis estas armas tienen un afilado blanco bastante corto vale con lo cual pues si afilamos durante un minuto gracias a acabado protector un minuto tras afilar no perdemos afilado esto encaja muy bien con velocidad afilado que la llevamos a nivel 3 para afilar más rápido y que más llevo también duración de objetos 2 para que me dure aquí a través de la joya impasible esta que me da duración de objetos 2 hay una joya que te da duración de objetos 3 yo no la he encontrado nunca pero si la tenéis os será muy útil porque os aumentará un 50% la duración de acabado protector por ejemplo pero esta habilidad por ejemplo es muy si la quieres vale te la pones si la quieres y si no no lo mismo un poco con instigador vale y por el resto bueno bonus curación es útil porque me curo más vida con mis ataques al golpear al enemigo y aparte también la regeneración que te da el set de safi también es más gorda con lo cual incluso llevar bonus curación a nivel 3 podría ser muy interesante y que más elemento crítico me lo da las armas quejar y pues nada más eso es todo chicos ya está ahí tenéis la build es exactamente igual para todas las armas y pues nada espero que os haya gustado el vídeo que os haya sido útil espero que lo podáis aprovechar y nada ya sabéis que este set va a llevar mucho farmeo de hecho por eso hoy seguramente ahora mismo ya estoy en twitch haciendo un directo farmeando tierras del destino para conseguir esos materialcillos que nos permitan aumentar estas armas al máximo así que nada ya nos vemos ahí y si no pues en futuros vídeos cuídense mucho señores tengan un gran día y venga nos vemos en la próxima hasta luego